Chicos, chicas, sobre todos, yo soy Cornelius de Serrados y esto de aquí es Minecraft y estamos en la serie de 40 suscriptores versus survival Y bueno, ¿qué tiene esta serie de peculiaridad? Y es que hoy es el episodio final, ¿vale? Ya es el último episodio Lo siento muchísimo, ¿vale? Uy, qué chula pirámide aquí de Skyblock, ¿sabes? O sea, alucinante Como veis es un Skyblock gigante, tochísimo, ¿vale? Es muy exagerado el pedazo de Skyblock que se ha hecho Además con pixelar y demás, o sea, alucinante, hay que reconocer que está muy bien y muy currado, ¿vale? Así que muy currado Y nada, ¿por qué es el último episodio? Bueno, porque esta serie está un poquito vacía, ¿vale? Hay que meter más gente, no pega lo suficiente Y he decidido también cerrarla porque ya llevábamos tiempo abierto Uy, qué chulo, mira los cultivos aquí, zanahoria, calabaza, trigo, patata, zanahoria Buah, qué gozada, chicos ¿Qué más deciros así por antemano? Voy a dejar para descargar el mapa, ¿vale? Para que lo tengáis Tanto este como el de 20 suscriptores, como las ciudades que se han cerrado Pero eso sí, haré un vídeo para todas las descargas, ¿de acuerdo? Os explicaré dónde se descarga, cómo se descarga, etcétera, etcétera, etcétera Esto de aquí, ah, vale, era una isla Bueno, aquí las granjas de hierro, ojo, la granja de bichos que generaba un montón de... Mira, veis aquí que hay un esqueleto Que generaba un montón de cosas Qué gozada, la verdad Cuando conseguisteis la granja de aldeanos Bueno, es una gozada de mapa que hay que reconocer que hay que dar las gracias a todos vosotros por participar, ¿vale? Pero a todos en general porque se queda muy bien Aunque sí que aparecía algún que otro que grifeaba Porque sí, porque se aburría y te grifeaba en mi mapa Pero indiferente entre los grifeos, está todo muy bien Buah, mirad Madera Vuestro propio almacén os hicisteis Buah, qué chula, de verdad, chicos Esta, esta, como veis, estoy haciendo un poquito resumen de lo que ha habido Se ha baneado mucha gente de aquí, evidentemente Como en todas las otras series También ha estado todo muy chulo Ha crecido todo muy, muy bien ¿Vale? Este Skyblock creo que tiene tres meses ¿Vale? Tres, casi cuatro meses O sea, un mes menos que el de 20 suscriptores Pero tiene bastante tiempo Y es hora de que termine, ¿de acuerdo? No se va a hacer otra serie de Skyblock Por el momento no Quizás más adelante Pero por el momento no se va a hacer, ¿vale? Si quieren ver los mapas para descargar Porque a lo mejor lo que estáis aquí jugando os habéis hecho muy amigos Y queréis seguir jugándolos Pues os hacéis un servidor Y luego seguís jugando el mapa tranquilamente, ¿vale? Para que lo tengáis, para que no lo perdáis principalmente También deciros que Bueno, bueno, bueno Que es una pasada todo lo que habéis hecho Que gracias por participar en la serie Que todos me habéis escrito creo que por Skype O por lo que sea Así que volverme a escribir Si queréis participar en la de 20 suscriptores Presos survival Porque estáis invitados Y os ponéis en contacto conmigo Y os añado tranquilamente Sin ningún tipo de problema, ¿vale? Bueno, los que habéis sido baneados Pues evidentemente no Pero el resto sí, ¿vale? ¿Qué más cositas? ¿Qué más cositas? Bueno, bueno Las granjas de hierro Buah, que cae... Ah, no Este es un poco de todo Que hay de todo Madre mía No sé En general como veis Está... Está completo, ¿vale? Luego el Nether Hicisteis un montón de cosas Es un trabajo muy, muy, muy logrado ¿Vale? La verdad es que estoy contento Porque, joder Poder hacer unas series así Con tanta gente en YouTube Es difícil De hecho hay muy poquitos youtubers Que se atreven a hacerlo Pero por el simple hecho Que es lo que os he dicho Que es difícil tener a contenta Tanta gente Y la verdad que Que ha sido posible hacerlo ¡Hala, hala, hala! Joder, el Nether este Qué chulo, ¿no? Joder, qué chulada, chicos Aquí los diamantes Que para poder conseguirlos Tienes que ir a una fortaleza Y bueno, bueno, bueno Qué gozada, de verdad Qué gozada Y poco más La verdad que No hay mucho más de qué hablar Porque Tampoco hay mucho más que decir Deciros que En fin Que está todo genial ¿Vale? Que es increíble Lo que se ha podido hacer Que en ver de Skyblock Haré otra cosa diferente A lo mejor pongo Oceanblock O alguna cosa así Totalmente aleatoria Ya veré lo que se Lo que se me ocurre Por la cabeza ¿Vale? Para hacer Pero que veáis Todos los que no habéis participado O los que os gusta Skyblock O los que no os gusta Skyblock Que veáis Que con un simple bloque De... Con un poquito de madera Un árbol 2 Con lo que viene siendo Un bloque de... O sea, con madera Con lava Y con... Agua Lo que se puede llegar a conseguir La cantidad de cosas Que se puede llegar a hacer ¿Vale? Nada más Con esas tres cosas La cantidad de cosas Que como veis Se ha podido llegar a hacer Es alucinante Mirad esto Que aunque no lo creáis Son bloques de hierro ¿Vale? Que se ha conseguido Gracias a una granja De aldeanos Que se ha conseguido Gracias a un montón De otras cosas Entonces chicos Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Dadle a like Por la gente que ha participado Y suscribiros Venga chicos Me ha ido nada más y mejor Hasta luego